Yo particularmente tengo menos de tres años de conocer la Gnosis. La gran mayoría del pessoal que está en los grupos también es nuevo. Sabemos que existieron otras hierarquías que surgieron del sello del movimiento desde que el maestro Samael inició su trabajo. Yohani, San Grafarata, Desoto, hasta que punto fueron reconocidos por la Loja Branca y lo que tienes que decirme sobre ellos. Bueno, fíjense que todo comienzo de una obra empieza de una manera para más adelante ir corrigiendo todos los errores que se van cometiendo. En aquella época cuando se inició el movimiento gnóstico aquí en Colombia, el maestro Samael, como era un gran claro y evidente, un investigador, él se quedaba viendo a una persona y le decía, tú a ver a tu maestro interno, llama fulano de tal. Y estuvimos trabajando en tal época, en fin, le daba detalles minuciosos a esas personas, qué vestidura tenía el íntimo de esa persona, en fin, todo aquello. Eso duró un largo tiempo siempre que el maestro hacía eso. Después ya empezó a torcernos la llave, o sea, a no divulgar estas cosas porque la gente se embanecía. A todos aquellos que les divulgó el maestro el nombre oculto, o sea, el nombre del maestro interno. Todas estas personas se embanecieron, ya que habían pasado por encima del maestro Samael, ya miran al maestro Samael como casi medio lado, como que llene de... No le creían ya, mejor dicho, se creían ellos superiores. Todas estas personas se lloraron de soberbia, orgullo y soberbia, y la terminación fue que se fueron a rodar. Eso pasó con San Francisco de Rata, con Juan de Palmo, con todos estos elementos que hubo en aquella época, incluyendo a Don Julio Medina, que también fue de esa misma época. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los congresos que ya hubieron. Pésate que cóntenos esmiosadamente o qué presenciaste, ya que no participamos en ningún de ellos, con gara de excesiones. ¿Podría usted relatarnos el primero congreso internacional de 1968 en Barranquilla? Bueno, honradamente, como se lo dije yo personalmente, el maestro, y sigo sosteniendo. Los congresos, en realidad, ha habido mucho proyecto, muchas cosas que se planean en un congreso, pero que no se cumplen. En realidad, pues, los congresos se han convertido en un comercio. Ustedes, tal vez algunos brasileños, recordarán del congreso en Guadalajara, que daba vergüenza. Era un mercado, era una feria, donde se vendía de toda clase de artículos. Nadie estaba en lo que estaba, sino cada uno pendiente de sus negocios. Vemos que yo siempre he tenido en el congreso, los he visto, es como un comercio. Ahí el único que podía yo sacar la cara, que nunca se metió en esas cosas de comercio, fue el de Nero de M. Samael. De ahí fuera, no puedo sacar la cara por nadie. Vemos que, esto ya está muy vergonzoso, tener que decirlo uno, pero la verdad es la verdad. Bueno, yo te pregunto, dentro de la parte esotérica, voy nuevamente a hacer esta pregunta. En este congreso de Barranquilla, esotéricamente, ¿para qué contribuyó al esoterismo gnóstico? Bueno, no he visto ningún congreso que haya contribuido al esoterismo gnóstico, únicamente como propaganda o divulgación de la enseñanza para, ante las, todas las diferentes esferas de la sociedad, o de los pueblos, ¿no? Como una publicación, pero esotéricamente, no he visto yo todavía ningún resultado positivo. Bueno, hablando entonces sobre otro congreso, este segundo congreso internacional en 72, en El Salvador, ¿o qué podría relatarnos? Podría yo relatarles la misma cosa, con la diferencia, por ejemplo, que en el congreso en El Salvador, como hace muchos años, venía don Julio Medina pidiéndole al maestro sueldo y que se cobraran cotas obligatorias a la comunidad gnóstica. Pues en el congreso sirvió para aprobar en el congreso un sueldo no me acuerdo bien exactamente si fueron 10 mil o 30 mil pesos mensuales para don Julio Medina y malas cotas obligatorias para cada miembro si querían pertenecer al movimiento tenía que pagar obligatoriamente. Ese es el único resultado que he visto yo por ejemplo de ese congreso porque esotéricamente no se vio ningún resultado, absolutamente nada. En 76, la ciudad de Guadalajara, Yalisco, México, hubo el tercero congreso internacional y el primero congreso de antropología, ainda con la presencia física del maestro Samael. ¿Cómo fue este acontecimiento, este encuentro? La realidad la realidad de ese congreso como todos los otros comercio y más comercio porque nadie le paraba bolas a la enseñanza del venerable el maestro Samael sino cada uno en su negocio que estaba. Para mí, por ejemplo, la enseñanza que nos dejó el venerable el maestro Samael en cada congreso que le asistió sus mensajes en todo, para mí fue una cosa sorprendente. Pero creo que nadie ha aprovechado esto, sino que todo el mundo dedicado al becerro de oro. Es que fíjense ustedes que estamos viviendo la época de Moisés. cuando Moisés subió al monte el monte es el astral y dejó a todos sus discípulos orando cuando volvió lo encontró atrás del becerro de oro. O sea, eso exactamente se está viviendo en la actualidad con el movimiento gnóstico. Todo el mundo atrás del dinero del comercio sin importarles la Gnosis para nada. Sin importarles todo el sacrificio que ellos veneran en nuestro Samael. Entonces, aquí estamos por ejemplo enfrentados en una batalla los que defendemos y luchamos por el beneficio de la humanidad de la enseñanza que no se genere el movimiento gnóstico y los que están atrás del comercio que atacan incesantemente a los que no comerciamos con él. En 78 hubo un congreso en Caracas el cuarto internacional y el segundo antropológico. ¿Cómo fue? Mal haría yo hablar de ese congreso de Caracas puesto que yo no asistí a ese congreso entonces todo lo que dijera yo fuera una gran mentira. Pablo, por ejemplo lo que me contaron de que hubo separaciones de don Julio Medina con México en fin cada uno arrastró a su gente en fin hubo un poco de cosas había amenazas hasta persecuciones hubieron pero de ahí no le podría decir yo más porque como le digo no asistí yo a ese congreso porque sabía yo que en ese congreso iba a haber cosas vergonzosas hablémosle para la enseñanza que nos dejó el venero de nuestro Samajer a un veo en agosto de 81 hubo un congreso en Puerto Rico gustaríamos de saber este congreso llamado tercero antropológico nacida de Santurce en Estados Unidos si usted participó y cómo aconteceron las cosas bueno en realidad tampoco asistí a este congreso puesto que casi por lo regular me sé de memoria lo que va a suceder en un congreso de esos son discursos palabras bonitas y comercio entonces yo por ese motivo no asistí a ese congreso tampoco podría ver o testimonio que sucedió ahí ahora pocos hicieron un congreso llamado cuarto internacional en dezembro de 81 en Bogotá de parte de Juan Julio Medina Vizcaíno ¿usted participó de este congreso? tampoco participé por lo mismo porque yo sabía que estaba ahí comercio y más comercio bueno en ese congreso fue cuando creo que estas peloteras hubo la gente de ahí divisiones como siempre unos cogen con unos y con otros para añadir esto a esto que acabo de decir yo les diría a los hermanos gnósticos no solamente brasileños sino del mundo entero que mientras uno esté siguiendo a hombres no puede decir que es gnóstico gnóstico es el que se sigue a sí mismo aquellas personas que llevan a la práctica la enseñanza que nos dejó el venero de nuestro samadero mejor o sea actuar con conocimiento de causa con conciencia propia ese es el gnóstico no es el gnóstico que dice que va atrás de Joaquín Amortegui que va a seguir atrás de Daniel Arnold que va a seguir atrás de Julio Medina no mientras estamos siguiendo a hombres no es gnóstico es un poco duro esta frase pero la verdad es la verdad y me gusta siempre hablar la verdad de modo pues que les olvido a todos los hermanos que la gnosis es para vivirla para practicarla llevarla dentro de uno mismo no correr atrás de fulano o menganejo porque habló más bonito porque sabe más porque es más sentivo estar en la gnosis no les recomiendo que cada uno practique saque conclusiones y se siga a sí mismo bueno yo voy a hacerte dos preguntas en una primero que le pregunto si en México tiene marcado un congreso en Mérida ahora para 83 le gustaría saber si usted va a participar de este congreso y por otro lado gustaría preguntarse si usted hace conveniente que sigan haciéndose congresos o sea usted hace que es una cosa necesaria eso los congresos los hacen muy seguidamente por el comercio porque eso trae beneficios económicos a ciertas personas y escrupulosas que aprovechan reunir una gran cantidad de gente del mundo para ellos comerciar que hacen con sus buenos dólares en el bolsillo pero en realidad beneficio esotérico a nadie le trae nada yo a estos congresos no asisto asistiré cuando verdaderamente se haya acabado el mercadeo dentro del movimiento gnóstico que ya sea un congreso completamente esotérico donde se va a entregar enseñanza esotérica a la gente enseñarles una práctica hacer algo verdaderamente por la parte esotérica mientras está el comercio metido por el medio para qué voy a perder yo el tiempo en un congreso entonces